Queremos ir a Farmacias de Mahono, que también nos visitan, tienen apertura reciente en Ciudad Mendoza y están realizando esas contrataciones a Grupo Román Pá, que también nos acompañan. Ellos traen vacantes de Chorpe, Pinta Rueda, también ya hoy están aquí con nosotros. De este lado nos acompañamos Piti, a la cual vacantes para operador, ellos tienen un plan de presidiente, puedes entrar si no tienes tanta experiencia y hacer carrera dentro de la empresa. Nos acompañan más de 30 empresas, hay algunas que no pudieron venir físicamente, pero se encuentran sus vacantes en la bolsa de trabajo. Hay vacantes desde operadores hasta técnicos y profesionistas, el salario es arriba del mínimo y todas las empresas dan prestaciones de ley, nosotros nos aseguramos de que se las den, las verificamos y tenemos la vacante más alta, es de 20 mil pesos, que es de operador. El 8 de junio vamos a estar en Acayucan y el jueves vamos a estar en Medellín, llevando estas ferias del empleo a todo el Estado. ¿Para qué se está realizando en este momento, hasta qué hora van a estar? Hasta las 3 de la tarde y si no les da tiempo, se pueden acercar a nuestras unidades operativas, ahí van a estar las vacantes hasta que se cumplan. Este momento tenemos fichas, ellas traen vacantes para el año y aparte van arriba del salario mínimo, las medicinas, las medicinas, muestran desde secundar y secundar y que tengan las personas habilidad para las ventas. Los acompañan también protección general, ellos van a estar realizando varios tratamientos, van a tener un tratamiento aquí en la zona. El puesto de niños es el puesto de guardias. Son guardias para los padres. De este lado tenemos a CEMES y yo creo que es también para operadores. Y para ayudantes generales y operadores de volvedora.